Bueno y seguimos con la Policía Nacional ya que dicha institución informó este domingo que hasta el momento la presentadora de televisión Ivelka Ulerio queda desligada de la supuesta banda de clonadores de tarjetas de débito y crédito desmantelada por la uniformada junto al Ministerio Público a la que alegadamente pertenece su esposo quien se encuentra detenido. El jefe de la Policía Manuel Castro Castillo explicó que Ulerio fue interrogada pero fue dejada en libertad al no encontrarle vinculación con la relación a la red de clonadores. Luis Gabriel Viloria, esposo de Ivelka Ulerio, fue apresado junto a otros dos incluyendo un venezolano por presunto fraude con tarjetas clonadas que asciende a más de 100 millones de pesos.